Señores, empezó marzo, el mes dedicado a la mujer, 31 días para enaltecer a lo mejor que ha habido en la creación, la mujer. Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de cinco mujeres, cada una en su tiempo, que han marcado la historia de este país, en cierto aspecto, ¿ok? ¿Qué? Anacaona, primera víctima de esa conquista llena de explotación y gloria a la vez, a la primera mujer muerta por la mano ardera del colonizador malvado. Leonor de Ovando, la monja dominica, autora del primer libro que conoció el nuevo continente. Esa mujer nos enseñó con su obra que la mujer es verdaderamente la fuente misma de la inspiración. Evangelina Rodríguez, primera mujer graduada de médico en este país y especializada en Francia en ginecología y obstetricia. Esa mujer, a pesar de romper con las tradiciones y los prejuicios, murió de hambre en las calles de San Pedro de Macforís. Ana Teresa Paradas, primera mujer en graduarse de abogada. Una mujer que impuso su derecho ante una sociedad injusta, que por más de cinco años le negó el S4 para ejercer su profesión, pero luchó con estoicismo y valor hasta conseguir valer sus derechos. René Clan de Guzmán, aquella primera dama que supo ascender hasta los más desvalidos, y nos dejó el ejemplo de su amor hacia los niños, a esa digna cultura de la sencillez y las buenas maneras. ¿Cuánta razón tenía el poeta francés Víctor Hugo cuando escribió en su poema El hombre y la mujer algo que dice así? El hombre está situado donde termina la tierra, la mujer donde comienza el cielo.